Yo llegué hoy como levitando, les quiero decir. Después de la hipnosis de ayer les voy a contar, me llamó todo el mundo, repercusión internacional, casi que les diría. Sí, claro. Porque la verdad que me costó volver en mí. En esta te estoy jodiendo. Pero en esa, lo que me pasó hace... Después les voy a contar algunos detalles. Después les voy a contar algunos detalles porque fue durante todo el día y gradualmente que me fui recuperando, ¿sí? En serio. No, no, pero todo el mundo estaba sorprendido. Esto, posta, posta lo digo. Yo ayer fui a comer a Presidente, que le mando un beso a todos mis amigos de Prezi. Y todos vinieron a la mesa a decir, che, es verdad lo de Guille. Pero real, real. Porque nadie cree, ¿no? Es como, nada, en la tele, no me interesa. No, 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 real, real, tuve que contar todo. Y él le decía, vos podés, vos podés. Pero es una cosa de respiración. Él dijo, no es magia. Después les voy a decir bien... Historia detrás de historia. Todo lo que me fue pasando a mí y el detrás de escena, porque así como te preguntaron tus amigos, Sole, yo llegué a casa, mi familia, claro, los amigos, los grupos, che, ¿cómo estás? Es verdad que Taca, Sofi, frenó lo que estaba haciendo para verte hipnotizado. Tal cual. Y te voy a decir una cosa. Y se asustó un poquito. Sofi. Sí. Se asustó. Después le conté. No, está todo bien. Hablé con Le... A ver, me pasaron muchas cosas que yo pensé que no iban a pasar. Desde el principio, cuando me eligió Tuzán, la verdad. Cuando me eligió, después le vamos a contar cuál era la interna, ¿no? Porque en realidad nadie sabía quién iba a ser el elegido. Sí. Si iba a haber un consenso, dijimos, bueno, si Tuzán nos permite elegir entre nosotros, iba a ser Guido, en realidad. Estaba preparado, me siente. A Guido siempre lo mandamos. Tal cual. Pero, claro, cuando me eligió me sorprendí. Y, mirá, vamos a mostrar esto porque yo lo vi después y lo volví a ver. Y tu cara, además. Porque hubo un momento, ustedes me dijeron que duró tres, cuatro minutos, bueno, después lo corroboré, en donde me fui acordando que cuando estaba, cuando me apoya ahí en esos caballetes, que la verdad eran caballetes que podían agarrar un nene de cinco años, no pesaba nada. No, nada. Bueno, yo viví en un, ¿cómo te puedo decir? En un cuarto con luz blanca. Si vos me preguntás qué viví, y después, durante todo el día, estuve somnoliendo, somnoliento, intentando buscar la respiración, bostezando mucho. Ah, te dejó bárbaro. No, tuve dos lunes de laburo en donde lo habían visto y me dijeron, ¿Efecto Tuzán? Les digo, sí. Sí. ¿De verdad?